Intro Buenas como anda todo el mundo, hoy voy a hablar de claramente el mejor anime de la temporada y claramente un gran manga Así que vamos a hablar de Spy Families, pero antes de continuar suscríbete al canal que es gratis Y activa la campanita de notificaciones que te harán 7 años de buena suerte Mucha intro así que comencemos con el video He aquí, porque la serie de comedia Spy X Family es buena Spy X Family ofrece una nueva versión refrescante de las historias dirigidas a Shonen Spy X Family gira en torno a los Forgers, una familia ficticia con sus propias identidades secretas de las que no son conscientes Una espía que se hace llamar Twilight asume el papel paternal de Lloyd Forger Una psiquiatra, Anya, que es telépata Mientras tanto la madre, Yor, es una asesina conocida como la princesa de la tormenta Aunque el secreto es un tema importante dentro de la familia Estos miembros parecen ser una pareja perfecta entre sí La historia comienza con Twilight Un maestro del disfraz es uno de los principales agentes de la división Enfocada en el este de los servicios inteligentes de West Tiles Una organización cuyo objetivo es mantener la paz entre los países de West Tiles y Ostania La última misión de Twilight, la operación Strike Se requiere que se case y tenga una familia dentro de una semana Si bien puede parecer una hazaña imposible obtener una esposa y un hijo en cuestión de días Él sale adelante, adopta a Anya de un orfanato Y poco después él y Yor deciden casarse impulsivamente mientras son perseguidos por enemigos Si eso por sí solo no es lo suficientemente atractivo, se pone mejor Cada miembro tiene su respectiva agenda y motivaciones para querer mantener una familia falsa Twilight necesita esto para hacerse a su objetivo Yor necesita un matrimonio falso para mantener su papel de asesino y ajustarse mejor a los estándares sociales Mientras tanto, Anya pensó que sería emocionante tener un espía y un asesino como padres Curiosamente, Anya es la única que generalmente sabe lo que realmente está sucediendo Pero por supuesto su comprensión es limitada ya que es una niña pequeña Con eso hay casos en los que Anya actúa en consecuencia por el bien de la misión Sin embargo, casi siempre nunca sale bien Esto generalmente resulta en alguno de los hechos divertidos de la historia Aparte de los Forks, Spikes Family tiene un conjunto igualmente interesante de personajes secundarios El hermano menor de Yor, Yuri, trabaja para el Servicio de Seguridad del Estado Para mantener el tema de los secretos en la historia, Yor no está al tanto de la ocupación real de Yuri Y cree que es el funcionario público Desaprueba a Yor y Lloyd ya que está increíblemente apegado a su hermana Henry Henderson, profesor de la Academia Eden, tiene una primera impresión sorprendente Encarna la palabra exageración en la presentación de su personaje Lo cual es irónicamente divertido considerando como se espera Que las personas en la prestigiosa Academia Eden sean remilgadas y correctas Teniendo en cuenta alguno de los temas, ciertos aspectos de Spikes Family Puede emitir un tono serio, pero en general la historia es ligera y entretenida Una familia y funcional que involucra a un espía, un asesino y una telépata Es prácticamente una receta asesina para una dinámica caótica Esto puede ser bastante problemático, especialmente sabiendo que la paz mundial está más o menos En mano de los falsificadores, sus luchas como grupo y como sus identidades secretas Afectan la misión, no muestran de varias maneras que mantener y crear una familia Es de hecho una de las tareas más desafiantes del mundo Entre el manga y el anime de Spikes Family, los fanáticos saben lo que hace que esta historia funcione La misión llena el suspenso de hoy para espiar a Donovan Desmond, la doble vida secreta de York como asesina Y sobre todo la adorable Annie y sus poderes telepáticos Aunque esta es gran parte de la serie de animación de acción, Spikes Family también es una comedia de situaciones familiares esenciales Similar a los Simpsons, Family Guy y Malcone in the Middle, entre otros Pocos títulos de anime e incluso comedias románticas adhieren rígidamente a la fórmula de comedia de situación familiar occidental Que se encuentra en los gustos de los Simpsons y Family Guy Pero algunos se acercan a veces y eso incluye a Spikes Family, especialmente porque la familia está incluso en el título El elemento de comedia de situación no es lo único que hace que Spikes Family funcione Para ayudar a darle una historia, su encanto y forma y eso es más que suficiente para la mayoría de los fanáticos del anime Puede que los falsificadores no sean una familia sangre como los Simpsons o los Griffin, pero tienen algunos trucos bajo la manga Para empezar, en cabeza de la familia, el propio espía Lloyd Forger es un clásico padre agotado Que a menudo se siente abrumado o confundido por el mundo que lo rodea, aunque hace todo lo posible Por su vida no sabe cómo manejar a su nueva y salvaje hija adoptiva Anya y se encuentra fuera de sí Lo que sigue no es drama, sino comedia doméstica conmovedora como Louie luchando para mantenerse a flote como el mejor padre de la temporada primavera 2022 Algo que deberían aprender otros padres en el anime Al mismo tiempo su nueva esposa, Yor, es una dama amable, comprensiva, que hace todo lo posible para mantener unida a la casa caótica Pero incluso ella puede sentirse abrumada a veces, no obstante su compasión genuina y su personalidad seria lo compensan con creces Luego está Anya Forger y su perro Bond, que son el verdadero corazón de la comedia y la situación de Spikes Family La pequeña Anya es como los tres hijos de Homero Simpson y Stephen Griffin Todo en uno, incluida la ternura inocente Maggie Simpson, la bondad afectuosa de Lisa Simpson Y la forma aventurera y problemática de Bar Simpson y Stephen Griffin Todo eso convierte a la espía aficionada a Anya Forger en una historia emocionante, comprensiva y adorable Que debería recordar a los padres todos los aspectos de comportamiento de sus propios hijos buenos y malos Algo que ustedes no van a saber porque ustedes son todos unos virgos Tanto los niños de la comedia de situaciones como los niños reales pueden crear un verdadero lío y disconcertar a sus padres Pero también quieren orgullecer a sus padres y explorar el mundo que los rodea Anya incluso tiene a Bond, el perro, como su compañero canino similar a Brian, el perro que habla O el pequeño ayudante de Santa, el perro de la familia de los Simpsons En muchos sentidos Spikes Family es notablemente similar a muchas comidas de situación familiares clásicas Pero no es solo un spin-off de los Simpsons o un escenario hipotético de Family Guy Incluso con todas las travesuras similares, la narrativa de Spikes Family se asegura que mantenerse basada en el género shonen Y también le da algunos giros de paradigma familiar de comedia de situaciones un tanto obsoleta Para empezar, Spikes Family puede parecer un fragmento de la vida similar a los Simpsons Pero su historia es más lineal que eso, especialmente dado que la misión de Lloyd está impulsando toda la historia Su misión tiene un comienzo, una mitad y un final claro Y además, este anime muestra como la madre y el padre de la comedia de situaciones se juntaron Y los ubica cronológicamente la historia Los flashbacks pueden mostrar como Homero y Mars se juntaron, por ejemplo Pero a los Simpsons se trata principalmente de sus años de vida matrimonial en el futuro Por el contraño, espías más familia tienen que construir su familia desde cero Casi como un equipo de superhéroes que se une Y eso hace que la historia sea más lineal para mejor Por supuesto, Lloyd es ciertamente más hábil y suave que los que es Homero Simpson, Peter Griffin o Hal Wilkerson podrían esperar a ser La naturaleza de la comedia de situación familiar de Spikes Family Ayuda a que sea más divertido y se suma al encanto pero también lo suficientemente inteligente Como para tomar prestado los mejores aspectos del género de comedia y situación familiar Mientras se mantiene alerta como un trailer shone orientado a la trama sin perderse a sí mismo En la maleza de Slides of Light Todo eso se hace que Spikes Family es un éxito y va a ser un éxito esta temporada Y seguramente va a tener muchas temporadas Pero bueno, hasta acá llegamos Iremos subiendo más videos sobre esta genial historia Así que si te gustó el video dale like, comenta algo, no seas tímido Compártelo con tus amigos, suscríbete y nos vemos en la próxima Chau